Bueno, vamos a ir arrancando este seminario, ¿sí? Buenas noches, bienvenidos a... Ah, esperen, tenemos que... Antes que nada, bastante... Este es el chat, ¿sí? En el cual vamos a estar, ¿bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se puede unir ese chat? Antes de hacerla, yo una vez terminado el seminario, como vamos a estar ahí, voy a estar contestando preguntas, ¿sí? O viendo información sobre lo que es el seminario, ¿bien? Así que, bueno, hechas las presentaciones, ahora sí, arrancamos lo que es el seminario. Buenas noches, bienvenidos a este seminario sobre lo que son esos pseudo-hackers que hacen tan mal, hacen tanto daño al término, ¿sí? Esos pícaros, pero más que nada que son delincuentes idiotas porque eso es realmente lo que son, ¿sí? Pero como todos idiotas hacen idioteses y en esas estupideces muchas veces nosotros podemos salir perjudicados. Cuando digo nosotros es lo que es el gremio de IT, ¿sí? El gremio, pues, de una manera, ¿sí? Lo que es IT, lo que es el administrador del sistema, lo que son hackers, pero son los verdaderos hackers, ¿sí? Los que mantienen el término de verdadero hacker, ¿sí? Lo que es el término original, ¿bien? Porque una de las cosas que, bueno, arrancó unos eventos que estuvieron pasando acá en Argentina, lo que es el término hacker muchas veces se deforma y ya no es lo que es respecto a lo que es el término original, ¿sí? Entonces simplemente hablemos con propiedad, o sea, con propiedad me refiero al término en el cual se merecen, que simplemente son gente que molesta, que en ese afán de molestar no solamente hace daño a quien están atacando, sino que también van a hacer daño a quienes realmente llevan lo que es el término hacker, o sea, mantienen lo que es el término hacker, ¿sí? Pero en este seminario vamos a intentar contestar, ¿sí?, las típicas exclamaciones más comunes de lo que son las víctimas cuando fueron presas de este tipo de ataques, ¿sí? O sea, mientras preparaba el seminario la verdad que caí en la cuenta de que muy pocas personas van a reconocer o reconocen que fueron engañados, ¿sí? Y otros tantos van a seguir negándolos, ¿sí?, con el clásico, no, 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 te juro que esta vez no hice nada, te juro que esta vez entré a las páginas que era, te juro que el link que abrí era el link que realmente decía, te juro que el link ese que llegó de las fotos de nunca lo abrí, bueno, ¿sí? La verdad que encontrar este episodio final que se niega a entender de que, bueno, muchas veces somos víctimas de un ataque, hoy día yo puedo ser víctima de un ataque, o sea, nadie conoce todas las herramientas, simplemente les quiero mostrar algunas, ¿sí?, típicas, ¿sí?, pero bueno, contra este tipo de usuario que es tan negado, ¿sí?, a veces a reconocer que fue atacado, la verdad que no hice dinero que valga, no hay motivo, pero bueno, por lo menos tal vez viéndolo en un seminario se da cuenta de que, bueno, hay ciertos ataques y ciertas vulnerabilidades, bueno, no son vulnerabilidades, en verdad, ¿sí?, es una de las cosas de las conclusiones que vamos a hablar durante la clase que viene, no son vulnerabilidades, son descuidos, o sea, si el cuidado que nosotros tenemos en otros ámbitos de la vida en general, que no tienen nada que ver relacionado con informática, no los tenemos cuando trabajamos con datos o trabajamos en el ámbito informática, que a veces sí, es más inseguro o no, pero eso no quita de que no tengamos que tener ciertos cuidados, ¿sí? Si a mí me llega una carta o me llega un aviso de mandarme dinero o, igual, yo no voy a mandar un aviso que me tiró nada bajo la puerta de mandarme dinero, o sea, la gente a veces cree que porque lo ve en internet es cierto, ¿sí? Bueno, yo tomé algunos ejemplos, ¿sí?, durante estos dos seminarios, yo tomé algunos ejemplos que son los más clásicos con los que nosotros manejamos la información. O sea, cuando nosotros manejamos la información, cuando nuestra información queda expuesta y que no nos damos cuenta, ¿sí? A ver, usar antivirus, usar antispam, no habrán ejecutables, bueno, eso es como que ya hay cierta educación con el usuario final. El usuario final después no va a caso, es otro tema, o que después termine generándolo, es otro tema. Pero con otros puntos que también son igual de vulnerables, igual de peligrosos, veo que no hubo tanta educación o no están tan expuestos, ¿sí? Lo que son las diferentes vulnerabilidades o los diferentes tipos de ataques, ¿sí? Entonces, durante este seminario vamos a ver las distintas exclamaciones, ¿sí?, las distintas gestos, no gestos, sino, sí, exclamaciones que hacen la gente con cómo pudiste o cómo me pasó tal cosa o cómo llegaron a hacerse con tal información, ¿sí? Que tal vez, repito, no están, o sea, realmente no ejecutan ciertos archivos ejecutables, pero hay otros puntos con el avenimiento de la nube, de las redes sociales que se dejaron de tener en cuenta, ¿sí? Y eso es lo que vamos a apuntar ahora, ¿bien? Y vamos a ver cómo es simple, cómo estos pseudo-hackers, pícaros, idiotas, ¿sí?, que yo digo, vamos a ver cómo pueden hacerse con eso directamente sin ningún conocimiento tecnológico, ¿sí?, sino simplemente con ganas de molestar al propio, ¿sí? Bien, entonces, nuestro, ahí en el chat se confirma bien si se va, si se va escuchando bien, ¿sí? Bueno, nuestro, nuestro primer ejemplo es con respecto a Dropbox, ¿sí? O estos famosos drives que están en la nube, así que no sabemos qué es lo que pasa ahí adentro, pero están en la nube y supuestamente seguro porque tenemos una empresa grande atrás, bueno. El primer ejemplo que vamos a ver que no es tan seguro, no es que no sea seguro, es que no tomamos los recados necesarios, va a venir por el lado de lo que es Dropbox, ¿sí? Realmente un caso que me sucedió y este es cierto, es una extravación que fue, no, yo en mi máquina no guardo, las cosas, ¿sí?, porque esos hackers malignos pueden venir y robarme la información, yo la subo en la nube, porque la nube, bueno, vamos a ver realmente qué pasa cuando subimos con esos datos en la nube, ¿sí? También hay otra, otra, otra verdad, por decirlo, verdad, entre comillas, que es, me ha pasado en la empresa, es que es mucho más cómodo guardarlo en Dropbox que en mi disco de red de la empresa, ¿sí? Porque si yo lo guardo en Dropbox va a estar accesible, más fácil, lo puede ser de cualquier lado, ¿sí? Bueno, resulta que si vos lo guardás en Dropbox, vos no sabés qué es lo que hace Dropbox atrás con esa información, es una caja negra, es una nube, y yo no sé qué hace Dropbox atrás, no sé qué seguridad toma Dropbox. Desde un punto de vista personal, y esto es una opinión personal, es información tan crítica, guardarla dentro de la empresa, yo sé la vulnerabilidad de mi empresa, sé por dónde me pueden atacar, sé por dónde cuidarlo, y lo puedo aislar completamente, ¿sí? Pero bueno, muchas veces la comodidad, y me incluyo, nos lleva a dar por tierra a lo que es la seguridad, ¿sí? Yo en los cursos que hoy, por ejemplo, de Ethical Hacking, o de VPN, siempre digo, y no es una verdad matemática, sí, pero es una de esas verdades, esas heurísticas, esas máximas, como decimos acá en Argentina, que es que a mayor seguridad, más difícil es trabajar. Cuando yo más segurizo algo, al usuario final se le hace más difícil trabajar. Tenemos que encontrar el balance entre la seguridad y la facilidad de trabajo. Eso es una realidad, ¿sí? Pero a ver, si yo tengo contraseñas de absolutamente todos mis servidores, tengo que tomar ciertos recaudos, ¿sí? Si yo tengo fotos, ¿sí? Respecto de mis hijos, o de mi familia, o contraseñas confidenciales, tengo que tomar ciertos recaudos. No puedo estar dejando eso en un lugar, esto es de mi punto de vista personal, no puedo estar dejando eso en un lugar en el cual no tengo idea qué es lo que van a hacer atrás, ¿sí? Bien, entonces resulta que una persona con, no estoy hablando con un arsenal computarizado, de exploit, simplemente con un navegador, ¿sí? Como el que vamos a abrir ahora. Esperen que maximizo. Ahí está. Bien, con este navegador, a ver, voy a actualizarlo porque se ve parte, ¿no? A ver, voy a abordarlo. Esperen, vamos a abrir otra. Otro navegador. Bien, para quienes estén sumando ahora, pueden ingresar al chat que se encuentra ahí en pantalla, ¿sí? Y ahí vamos a estar trabajando, vamos a estar respondiendo preguntas y una vez finalizado el seminario. Igual, si quieren ir colocando preguntas, no hay ningún problema, ¿sí? Correcto. Ahí Martín puso, son lammers o script kiddies. Sí, esa diferenciación la vamos a hacer durante la primera clase, sí, de ética, el hacking que viene a la academia. Yo particularmente los llamo idiotas, pero bueno, no sé si va a estar muy contenta la academia con que los llame así. Pero bueno, sí, es correcto Martín, son lammers. Son, básicamente son gente que nos hacen quedar mal, que no generan ningún valor agregado, ¿sí? Y que lo único que hacen es hacer las cosas y hacer doble clic y generalmente en esos doble clic que van haciendo terminan comprometiendo su propia máquina y les termina saliendo el tiro por la culata. ¿Sí? Esos son tal cual. Son los que en la jerga se los conoce como lammers, ¿sí? Son gente que no genera absolutamente ningún, ningún valor agregado. Bueno. Como les comentaba, fíjense que yo abrí un navegador, ¿sí? Bien. Lo primero que vamos a explicar es que, para ponerlo de manera simple, existe un archivo llamado robots.txt. Este archivo robots.txt le dice a los buscadores, particularmente a Google, que lo que queremos que no se indexe, ¿sí? O sea, yo le digo a Google, oíme, Google, todos estos archivos que están adentro de este robots.txt no quiero que aparezcan en tus links. Entonces, Google dice, ok, listo, no los pongo, ¿sí? Para que se den una idea, el archivo al que me refiero, ¿saben qué? Cuando me dimiso, digo, ahí está. El archivo, ¿sí? Al que me estoy refiriendo es este que se encuentra aquí. ¿Bien? Entonces, dentro de Dropbox, ¿sí? Existe este archivo robots.txt. ¿Se me está yendo? Ahí está. Les comentaba. Dentro de Dropbox, ¿sí? Existe este archivo, ¿bien? Que se llama robots.txt. Que lo que hace es decirle a Google, ok. Esto que está aquí, no quiero que lo indexes, ¿sí? No quiero que esté indexado en tus enlaces, ¿sí? En tus links. ¿Bien? Ahora, yo hago el siguiente razonamiento, ¿sí? Yo hago el siguiente razonamiento. Si Google, perdón, si Dropbox no quiere que esta información esté indexada por Google, es porque algo debe tener, ¿no? Hay algo interesante. Bien, seguimos adelante. Interesante, ¿sí? La cantidad, o sea, los directorios que hay, ¿no? Bueno, ahora vamos a buscar en toda la web de Dropbox para los mismos directorios, ¿sí? Que aunque los directorios estén denegados por su indexación, sí los van a estar en la URL y en los títulos de la URL. ¿A qué me refiero con esto? Y ojo, porque esto a veces parece recovecos legales, ¿sí? Porque es un detalle. Estos directorios no van a estar indexados en Dropbox. Pero, si hay una URL que tiene en su título algún archivo que esté adentro de estos directorios, por otro lado, en otro lado, esos directorios sí van a estar indexados. ¿Se entiende? No se indexan por Google, se indexan por otro lado, por mi página web personal, ¿sí? Por esa paginita web que yo armé, que subí mis archivos a Dropbox y Dropbox me dijo, vos metés este link. Me dijo Dropbox, vos ponés este link, tranquilo. Que desde cualquier lado con este link referencias a tus archivos. Ay, buenísimo, bárbaro, lo pongo. Bueno, ojo, ¿sí? Porque Dropbox está diciendo que no aparece en Google. Pero, ¿y si lo dice otro? Si lo dicen en otro lado, ¿se entiende a lo que vamos yendo? O sea, no aparece por Guatemala, aparece por Guatepeor, como dicen. Pero no sé si hay alguien de Guatemala, es una, no es una frase que se dice acá. No tiene ninguna connotación negativa. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay una forma de buscar, ¿sí? En Google, que son búsquedas más puntuales, ¿bien? Que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien. Vamos a realizar la siguiente búsqueda. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla entera? Creo que no se ve la pantalla entera. Bien. Ahí sí se ve la pantalla entera. Porque no sé qué pasa. Con el Hangout antes me mostraba la pantalla, aunque la tuviera mostrando parte en mi pantalla. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la siguiente búsqueda. Vamos a buscar dentro de este tipo de búsquedas. Vemos algunos ejemplos durante el curso de Ethical Hacking, ¿sí? Vamos a buscar dentro del sitio Dropbox todo lo que sea barra X. Fíjense lo siguiente. Vamos a poner a hacer clic aquí que dice repetir la búsqueda e incluir resultados omitidos. Fíjense lo que nos arroja esta búsqueda. Esta búsqueda nos está arrojando un millón, un millón quinientos mil resultados omitidos. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay, esperen que, vuelvo a chicar la pantalla, un millón quinientos mil resultados omitidos. Eso nos está indicando que hay un millón quinientos mil links, ¿sí? Que Dropbox dijo que no quería que estuvieran indexados, ¿sí? ¿Se va entendiendo el problemón en el cual nos estamos metiendo? O sea, lo que es el inconveniente de esto, ¿sí? Ahora vamos a refinar un poquito más la búsqueda, ¿sí? Vamos a refinar un poquito más la búsqueda. Voy a decir que dentro que tenga como sitio Dropbox.com, vamos a buscar lo que tenga Mail.log, ¿sí? Acá me arroja un solo link. Si yo ingreso a este link, ¿sí? De Mail.log, fíjense que hay un archivo susceptible de ser descargado. Si yo no voy a descargar este archivo porque no quiero mostrar los mails que están adentro de este archivo, ¿sí? Pero es simple, es un archivo Mail.log, muy probablemente sea un Mail.log de algún lado. Si está mal configurado el ICO, si está mal configurado el POSFIX o algún cliente de correo entrante, esto podría llegar a más tarde a la contraseña de algún correo. O por lo menos nos podríamos hacer con direcciones de correo que después podemos llegar a utilizar nosotros, ¿sí? Esto se ve durante, yo por lo menos, ¿sí? En el curso que se da durante la academia, según un ejemplo puntual, ¿sí? Yo utilizo un caso real para hacer algo que se llama footprinting. Esto sirve para hacer footprinting y recabar información pública que está disponible a través de la web sin hacer ningún tipo de ataque. ¿Bien? Entonces voy recabando el Mail. Con el Mail tal vez pueda descubrir alguna página en la cual está. Con el Mail tal vez pueda descubrir también algún foro en el cual él esté, comentarios que él haya hecho. Su sitio de Facebook y, por Dios, ahora de Facebook se puede sacar un montón de información. ¿Sí? Entonces, si yo puedo ir recabando información, eso no se preocupen, no es que me vayan a buscar, ¿sí? Todavía no hicimos nada malo. Yo voy recabando información, ¿sí? Y dentro de esa información recabada, yo después puedo realizar una tarea del tipo de ingeniería social. Los pasos de la tarea de ingeniería social también los vemos durante el curso de Ethical Hacking. ¿Sí? Entonces, ojo con Dropbox. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo un poquito más rebuscado tal vez, ¿sí? Con un poquito más de resultados. ID-RCA. ID-RCA. Es por defecto. El archivo que utiliza, por lo menos en sistemas operativos basados en Unix. El archivo. ¿Se escucha? A ver. ¿Por ahora? Sí, ahí se escucha. Esperen que tapé. Ahí volvemos. Bueno. Les decía, porque se me apagó, me pareció que se me había apagado el micrófono. RCA-ID-RCA es el archivo que utiliza, por defecto, él estaba leyendo el chat y por eso me arrebeía. Es el archivo que utiliza, por defecto, el OpenSCH para sus claves privadas. Bueno. Acá podemos tener, ¿sí? Acá tenemos algunos que son públicos. ¿Sí? ¿Qué sabe? Tal vez aquí dentro podría haber algún archivo también, el ID y en bajo RCA, el privado. ¿Sí? Podemos llegar a ver acá y ver a qué sitio pertenece. De ahí podríamos sacar, tal vez sacar la dirección de mail del administrador. Y por último, tal vez la búsqueda más, con la que ya veo que ustedes se van a divertir más, que no lo tienen que hacer, simplemente sería ir contraer a lo que expliqué al principio, ¿sí? Pero lo estamos mostrando para que ustedes vean lo peligroso que es dejar cosas en Dropbox, ¿sí? Password.txt. Y acá pongo repetir la búsqueda e incluir resultados omitidos, ¿sí? Y acá he encontrado 80 resultados de Password.txt. Podrían fijarse, ¿sí? A ver qué puede llegar a contener eso. ¿Bien? Bien. Sí, al final, me gustaría dar al final de la clase, voy a dar una referencia en donde saqué la mayoría del material, ¿sí? Es una persona que se llama Chema Alonso, es un hacker, hacker de verdad, sí, de los que hacen bien el término hacker, español. Muy graciosas sus conferencias, ¿sí? Muy entretenidas y muy didácticas también. Se aprende de verdad, más allá de ser entretenida. Les voy a pasar el link, ¿sí? Del blog de él. Me parece importante que se saque mucha información de ahí, particularmente de ese sitio, esté disponible para que ustedes la bajen. Bien. Entonces, acá acabamos de ver gente que subió archivos a Dropbox y cómo, a raíz de la simple pregunta de decir, ah, pará, si Dropbox quiere que esto no le indese, quiere decir que hay la información. Bueno, yo lo busqué en la carpeta barra S, como podrán ver hay barra de carpetas, y yo busqué archivos de password y de texto. Se puede buscar de todo, se puede buscar fotos, ¿sí? Una de las cosas que decidimos, sí, con la academia durante fue, yo al principio, cuando se publicó, pusimos fotos. Durante la preparación del seminario me di cuenta que se podían encontrar fotos de un montón de cosas, ¿sí? Y eran completamente impredecibles resultados de fotos que se podían encontrar, por eso, durante el seminario yo lo voy a hacer con password.txt, ¿sí? Existen fotos, si ustedes se nos van a poner eso, les ponen JPG, salen los JPG, si les ponen DCIM, es la carpeta típica de los celulares de Android cuando sacan fotos, van a salir un batallón de fotos en DCIM, ¿sí? Y entre esas fotos pueden ser fotos muy personales, ¿bien? Esa fue la idea principal por la cual no lo quise hacer con fotos durante el seminario, ¿sí? A pesar de haberse publicado con fotos, ¿sí? Bien. Primer punto es, uh, bueno, listo, yo subí toda la nube, listo, subí mis fotos a la nube, bla, 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 bla. Bueno, acá tiene la nube, ¿sí? No sabemos lo que hace atrás, no sabemos qué es lo que dice, no sabemos cómo nos protege, ¿bien? Vamos a ir al segundo caso, el segundo caso que es que yo no tuiteé eso. No, si yo no lo tuiteé, si yo no tengo Twitter, ¿sí? Y después, esto es, yo cuando lo pensé en este caso me inquieto porque es algo a la inversa. No es al derecho, no es que la culpa es mía, la culpa es del otro. Y ahora van a ver por qué, ¿sí? Yo no tuiteé eso, yo lo bautizo como la maldición del periodista de las redes sociales, ¿sí? Que saca toda la información de las redes sociales sin siquiera chequear si ese Twitter es real, ¿sí? Ustedes pueden tuitear, eh, tuitear, chequear si ese Twitter es verdadero, entre otras cosas, porque tiene una tibia azul. Ustedes van a ver que hay muchos contactos que tiene una tilde, un círculo azul con una tilde blanca, eso es que está chequeada la identidad de la persona. ¿Bien? Vamos con eso, primer punto. Entonces, hay muchos periodistas que ni siquiera se molestan en chequear eso, ¿sí? O también como es el famoso, lo leí en internet, el día que día que en internet las vacas vuelan, nosotros vamos a poner granjas en el cielo. O sea, hay que chequear las cosas, ¿sí? O sea, internet no deja de ser tanto como un papel, yo pongo un papel en la pared con algo, y bueno, gente, ¿de dónde salió eso? Sí, Twitter es lo mismo, Twitter es lo mismo, ¿se entiende? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. ¿Y por qué lo digo a la inversa? Porque ahora van a ver. Déjenme mostrarles el ejemplo, y van a entender por qué está acá le digo a la inversa, ¿sí? Porque, a ver, uno puede creer todo lo que hay en internet, ¿sí? Y el problema es que ese, que uno cree todo lo que hay en internet, ¿sí? Y el tema es que como hay mucha gente que se lo cree, lo tendría transformando, ¿es cierto? Miente, miente, que algo quedará, ¿sí? Entonces, vamos a volver a nuestro... A ver, como verán, yo acá no voy a usar... Recién en la clase que viene, en el seminario que viene, el miércoles, voy a asistir usar un poquitito de lo que es un conocimiento informático arriba del promedio, ¿sí? Y del... Ojo, yo con el promedio me refiero desde Doña Rosa hasta, no sé, el máximo experto en informática, ¿sí? Esto está disponible, o sea, esta información que está disponible es lo más peligroso, ¿sí? Entonces, bien, vamos a entrar a Twitter, esperen que... Voy a entrar a mi Twitter, ¿sí? Ah, de paso, si quieren... Ya lo voy poniendo... Este es mi Twitter, ¿sí? Si quieren irme ingresando, o agregarme, siéntanse más que bienvenidos. Bueno. Esperen que estoy entrando con el navegador en Twitter, ¿sí? ¡Pues, qué? ¡Pues, qué? ¡Pues, qué? ¡Pues, qué? ¿Es que estás teniendo todos los navegadores que弄an? ¡Pues, qué? Bueno, vamos a abrir. Perfecto. Bueno, acá está mi Twitter, ¿sí? Tranquilamente yo les muestro, ¿sí? La información, porque esta es información que tranquilamente pueden ver entrando a mi contacto, ¿sí? No hay problema en mostrar esto. Bien. Luego, resulta, imagínense que yo quiero simular, ¿sí? Que quiero poner información falsa de, no sé, quiero decir que el Papa Francisco promueve el uso de Linux. ¿Sí? Vamos a entrar a una página, ¿sí? Que se llama... Let me tweet that for you.com ¿Sí? Vamos a ingresar a esta página. Bajamos, bajamos, a ver. Ahí está. Resulta que el Twitter del Papa, ¿sí? Del Papa Francisco, vamos a ponerle pontifex-es, porque es el que es español, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle que esto tiene 1245 red... No, más, cero, ¿sí? Bueno, 12.000... No. 124.505 red tweets y que 666 personas lo pusieron como favoritos. Bueno, bueno. Vamos a poner que dijo AEMUS Linux, AEMUS Linux. ¿Sí? Perfecto. Listo. Aquí lo tenemos, ¿sí? Vamos, hacemos clic aquí abajo y ponemos... Let me tweet that for you. ¿Qué es lo que va a generar esto? Fíjense. Genera, ¿sí? Un hermoso gráfico, ¿sí? En el cual dice AEMUS Linux, AEMUS Linux. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a hacer yo con esto? Ay, me hace re... Qué tonto. Ahí está. Bueno. Yo lo que voy a hacer... Lo primero que voy a hacer es guardar la imagen. ¿Sí? Vamos a guardar la imagen. ¿Sí? Lo guardo dentro de mi TMP como AEMUS Linux. ¿Sí? Eso no lo están viendo, pero yo lo estoy guardando, ¿sí? Bueno. Ahí acabo de guardar. ¿Sí? Esto como un hermoso JP. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a entrar a mi Twitter. Voy acá, voy a publicar y voy a poner... El papa promueve el uso de Nulinux. Nulinux. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es añadir una imagen. ¿Y qué imagen vamos a añadir? Y la que acabamos de bajar. Lo tuiteo. Y mi mensaje ha sido enviado. ¿Sí? Dentro de los tweets que realicé. Vamos a actualizar. Acá está, ¿ven? El papa promueve el uso de software libre. Y si una persona le hace clic aquí. Al link. Esperen que bajo. Aparece. ¿Sí? La captura del papa Francisco diciendo, A, B, Muginux. A, B, Muginux. ¿Bien? Parece tonto, ¿no? Parece muy tonto ahora que lo ven, ¿no? Decir, ah, bueno. Pero ¿quién va a pensar en una... En esto? Bueno. Resulta... O sea, ¿quién puede creer semejante estupidez? Bueno. Resulta que esto, ¿sí? Esto me llamó la atención. Cuando en el perfil social de arroba facudias t, ¿sí? Que es un saludo de Twitter. Se publicó un mensaje que simulaba que en el diario Prisa de España, ¿sí? Decían que el rey había muerto. Ah, no que el rey había muerto, ¿sí? Que estaba dando un golpe de Estado en Portugal, ¿sí? Créanme que esto fue cierto, ¿sí? Y se creyó. Se lo creyeron. Eso se empezó a viralizar. Y esto, a esto yo me refería cuando es un timo pero al revés. Es un engaño pero al revés. Cuando esto se empezó a viralizar, cuando este engaño se empezó a viralizar, ya en un momento nadie se puso a pensar si era cierto. Iban todos como cordillitos, ganaditos, ¿sí? Como los caballos o unas orejeras, tú, tú, tú. Y ninguno se ponía a preguntar si era verdad o era mentira. ¿Sí? Y ese es el problema principal. ¿Sí? Por eso digo que es al revés. El engaño no viene de quien lo hace porque quien lo hace real no está excediendo ninguna información confidencial, sino que el entorno es el que lo hace cierto. ¿Sí? Yo al principio dije que son idiotas y que esas idioteses pueden generar daño. Daño tanto a lo que es el ambiente de tecnología, al término real hacker, como al término, perdón, como a la persona que le están haciendo daño. Bueno, esto es así. Este es un ejemplo de lo segundo. Yo genero daño porque se empieza a generar una pelota. Que la gente se termina creyendo y que es cierto. Es cierto. O sea, es cierto. Resulta que es cierto. Resulta que el Papa, como lo de en Twitter, y mirá, está la imagen. Y van a retuitear esta imagen. Y nadie se pregunta si es cierto. Ninguno entra a arroba pontifesi y se va a fijar si realmente fue eso lo que dijo. ¿Sí? Pero bueno, yo qué sé, para hacer un chiste, por lo menos entre nosotros, entre amigos, está. Es divertido. Eso es válido. Se los permito, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Se llevó a ver todo? ¿Se llevó a ver el...? ¿Se entendió? Ah, bueno, ahora me lo van a poner ahí en el chat si se llevó a ver bien, ¿sí? Ahí les paso el Twitter mío. Justo estaba leyendo un poquito del chat, ¿sí? Ahora voy a ver respecto a lo que dice Santiago de Dropbox. Está bueno. Porque es una muy buena acotación lo que dice José. Santiago en el chat, ¿sí? Ahora cuando terminamos, respondo por acá, porque esa pregunta está muy buena. Vale la pena que quede para la posteridad, ¿sí? Y era una de las conclusiones que venían al final de la segunda parte. En el segundo seminario, era una de las conclusiones que quería, que iba a aportar. Pero está bueno, está bueno que lo tengan. Ahora que surge la duda, me gusta. Me gusta, así que sean inquietos. Verdaderos hackers. Bueno, vamos a arribar al tercer ejemplo, ¿sí? De esta clase, ¿sí? ¿Qué son los mensajitos en Skype? A ver, bueno, llegó el día de llevar a la máquina, de llevar la máquina al técnico, ¿sí? Porque resulta que anda muy lento. Anda lento. Anda lento. O sea, la máquina tiene 10.000 iconos abiertos, un millón de animaciones, ¿sí? Bart, el ícono que se transforma en Bart Simpson hablando en patineta, ¿sí? Pero le anda lento y supuestamente nunca le hicieron doble clic a nada, ¿sí? Parece como Nighty Crowd decían, parece la máquina del exorcista, más que otra cosa. Bueno, llegó el momento, lo andan muy lento. Ajá, pero decimos, vamos a hacer una cosa. Voy a agarrar en el Skype y voy a poner cerrar sesión. Y voy a cerrar la sesión del Skype. Voy a hacer que se olvide mi contraseña porque cuando se la deje al técnico no quiero que vea los chats que estuve hablando con mis amigos. Bárbaro. Perfecto. Nadie va a poder hacerse con mi información de Skype. Bueno, resulta que Skype guarda las conversaciones en un archivito que se llama main.db. Ahí se los escribo en el chat. ¿Sí? Depende de la versión del sistema operativo, depende de dónde lo esté guardando, ¿sí? En este caso en particular se los voy a mostrar con Linux, ¿sí? Más que nada para que vean que no solamente, o sea, este tipo de cosas no estamos susceptibles a Windows, no depende del sistema operativo, depende del Lamar, del idiota, ¿sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo en Linux, ¿sí? Yo me bajé un programita, ¿sí? Que se llama SQLite, SQLite man, ¿sí? Que es un archivo para ver, un programita, perdón, para ver bases de datos del tipo SQLite. Es SQLite. Esperen que achico la ventana para que se entre. Bien. Ahí está. Bueno. Sí, particularmente, en mi caso, se encontraba dentro del home usuario punto Skype, ¿sí? Dentro del punto Skype, que es una carpeta oculta dentro del barra home, barra usuario, se encontraba la base de datos mainDB que está escrita en SQLite. Esta base de datos mainDB que se encuentra escrita en SQLite, tiene un montón de tablas. Entre estas tablas, ops, hay una muy interesante que se llama Conversations. Vamos a hacerle doble clic. Dentro de esta tabla Conversations, ¿sí? Que se encuentra aquí. Esperen, déjenme ver que se vean bien. Dentro de esta Conversations, hay conversaciones, ¿sí? De gente que en este momento está en el chat. Y ¿qué tenía, sí? Mientras hablaba con ellos. Vamos a ir para adelante. Bien. Sí, acá tenemos la información, el History Horizon, ¿sí? Bien. Pero, hay una, déjenme buscar, Conversations. Bueno, Contacts, se imaginarán lo que tiene, ¿no? Yo estoy buscando una, en particular, Conversations. Hay una en particular que, tiene, XML, déjenme buscar un segundo. Hay una que tiene absolutamente todos los diálogos. Absolutamente todos los diálogos que se tuvo con esa persona. chat, un segundo. El chat será, Vamos a salir más fácil. Bien. ¿Ven? Hola Ale, por las dudas probando el sonido me tuve que pasar por ahora a Win por Skype. ¿Ok? Acá tenemos lo que son las conversaciones que tuvimos. Entonces nosotros inocentemente, habiendo borrado, y todavía no lo confirmé, pero creo que si uno desinstala el Skype, esto sigue quedando también. Y si uno puede borrar el historial, esto sigue quedando también. No lo pude confirmar, lo leí, no lo pude confirmar yo personalmente. ¿Sí? Pero el problema es ese. ¿Sí? Que sigue quedando. ¿Ven? Acá tenemos más. Igual vengo jugando. ¿Sí? No quiero mostrar mucho. ¿Ven? ¿Sí? Pero acá tenemos lo que es los diálogos del Skype. ¿Sí? Entonces este es otro ejemplo. Este es otro ejemplo en el cual yo agarré, desinstalé. No desinstalé, sino vamos. De ahí en la web que funciona habiendo borrado o habiendo desinstalado. Yo no lo quiero decir porque como no lo confirmé personalmente, no lo quiero asegurar. ¿Sí? Lo que sí estoy seguro es que si ustedes se desloguean, esto va a ser. Entonces ustedes se desloguearon para que el técnico no se pueda desloguear, pero igualmente ese diálogo sigue estando, ese historial sigue estando. El técnico puede copiar eso y guardárselo. A ver, decí, Juanita, te amo, qué linda que estás esta noche. La verdad que no suma ni resta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si pasamos un número de tarjeta de crédito? ¿Sí? Ahí empieza a surgir el problema. ¿Qué pasa si pasamos información sensible, ¿sí? Respecto a usuarios, contraseñas de que después ese técnico con un mínimo de conocimiento va a poder ingresar? ¿Sí? Usuarios y contraseñas de Twitter, de Facebook, ¿sí? De un montón de cosas personales que a parraí de ahí va a poder ingresar. ¿Sí? El seminario que viene, el miércoles, ¿sí? Nos queda todavía, no se vayan, nos queda un tema más para ver todavía. El miércoles vamos a ver respecto de ese tipo de engaños, ¿sí? Chaculet y esas cosas de webcams y chantajes posteriores. Pero, bueno, como les comentaba, ustedes pueden ver acá que a pesar de haberse deslogueado del Skype, a pesar de haber desconectado el Skype, haberle sacado el usuario y la contraseña, ¿sí? Igual siguen teniendo problemas. Acabo de dar una pregunta, ¿sí? Bien. Muy buena, que es, bueno, ahí se las contestaron en el chat, si no están encriptados. No, no están encriptados. No están encriptados. Están en SQLite, que es un formato de, como está SQL, sí, como uno guarda en SQL, como uno guarda en... A ver, SQL es un lenguaje de query y de base de datos. SQLite es uno de los formatos que tiene, es un conjunto, ¿sí? Lo bueno que tiene es que es más liviano que MySQL y que otras bases de datos. Entonces, por eso es que se utiliza para este tipo de cosas. Pero no, no tiene para nada. ¿Sí? Gracias, José, por someterte voluntariamente a mostrar a que figures en el Skype. Igual no te preocupes, José, que no... No se ve la máquina a arreglar todavía, así que no hay problema. Así que no, no, no está para nada encriptado. Se puede copiar exactamente. Por lo menos hasta esta versión, no sé si ya la última versión lo solucionó. Pero hasta la versión 6.12 ya estaba con este problema. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Así que tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado, averigüemos por lo menos dónde se guardan las cosas y seamos prudentes con el historial de nuestros... de nuestras chats, ¿sí? Bueno. Vamos a seguir un poquito más adelante. Yo hablé respecto de información en la nube. Uno va a poder decir, bueno, pero yo no lo subo a la nube. Yo lo subo a un sitio que yo levanté, que yo levanté con mi Apache, que yo... Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo les voy a explicar o yo les voy a decir que la búsqueda en la nube es un caso particular de búsqueda... O sea, la búsqueda de información en la nube es un caso particular de... Alguno le dice hacking de búsqueda de Google. Bueno. Hacking tomándolo así, bueno, en el propio término, como empezar a manipular un poco las cosas para que no hagan para lo que fueron destinadas. ¿Sí? Se podría decir que sí. Vamos a empezar a buscar información, punto. ¿Sí? Información interesante. Esto también se ve como uno de los pasos iniciales de footprinting durante el curso de ethical hacking. ¿Sí? Entonces, como les dije, subimos la foto a nuestra página personal que instalamos nosotros, en una Apache que instalamos nosotros, que levantamos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a hacer un tipo de búsqueda especial, como yo les he sacado de explicante, se usa para lo que es footprinting. Y sí, son tipos de búsquedas muy puntuales. ¿Bien? Vamos a entrar a Google en el navegador. Y ahí seguimos. Todavía no me olvido de la pregunta que hicieron en el chat, ¿eh? Quédense que la voy a responder porque es una pregunta muy interesante lo que dije con respecto de Dropbox. ¿Sí? Bien. Ahora yo voy a buscar que las páginas que dice index off. ¿Sí? Ustedes dirán o pensarán, bueno, index off. Bueno, index off, para los que no conozcan o eso se ve también durante el curso de ethical hacking y durante el curso de redes Linux. Cuando uno configura un Apache y no le saca la opción de que no indexe los archivos de esa carpeta, si uno entra a la carpeta va a ver todos los archivos. ¿Sí? Entonces, el encabezado, ¿sí? O el título de la página particularmente dice index off. Entonces yo voy a estar buscando todas las páginas a las cuales no se les sacó el indexado de los archivos. Por lo tanto, ustedes se habrán topado alguna vez con una página de este tipo. Esperen, index off. Acá está. Con alguna página de este estilo. Que si no les comparto la pantalla nunca la van a ver, ¿no? Ahí se las comparto, ahí se las comparto. Ahí. Con una página de este estilo. ¿Bien? Esto es una página que para mí está mal configurada. ¿Por qué está mal configurada? Porque está indexando archivos. Yo quiero que se indexen los archivos. Nadie tiene por qué venir a ver los archivos planos y puros así como están. Uno accede a estos archivos a través de, miren, access.log, accounts.txt, administrator.pw. ¿Sí? Uno accede a estos archivos mediante algún link o de alguna manera controlada. No hace una búsqueda en Google. Si yo pongo index of barra y password.txt, index of de sim, puedo empezar a buscar carpetas de sim. Y les repito, la carpeta de sim a las que tenían las fotos, por lo menos en los archivos basados en Android, los guarda en carpeta de sim. La carpeta se llama DCIM. Esto es peligroso. Esto también se ve durante como etapa de footprinting en ethical hacking. Esto es muy peligroso. ¿Sí? Porque está indexando archivos que yo no sé que van a estar disponibles. Ustedes pensarán, epa, me hiciste para password. ¿Sí? Vos en la promoción me dijiste que era para fotos. Bueno. Sí, y es lo que había explicado antes. Las fotos dan resultados completamente impredecibles. Y la verdad que yo también lo pensé y decir, bueno, resulta que de repente una foto de alguien que tal vez no sepa que publicó esa foto, que esa foto está publicada y de repente que quede expuesta en un seminario, no está bueno. ¿Sí? Lamentablemente esta es información que está, esto es footprinting, y es información que está disponible dentro de la web. ¿Sí? Si ustedes ponen JPG acá, bueno, van a poner index of y todos los archivos JPG. ¿Sí? JPG que van a ver que van a estar listados en el estilo que se los mostré anteriormente. ¿Bien? Si ustedes hacen un index of barra, y como por ejemplo vimos en el curso, hacen bash history, van a estar encontrando todos los bash history, ¿sí? De algún lugar que esté indexado. De esa manera todos los comandos que ejecutó la persona, y de esa manera puede llegar a encontrar algún, bueno, venga acá, algún, algo interesante. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando suben los archivos, a dónde los están subiendo. Esto no es tanto más que nada por si ustedes prepararon la página. Esto más que nada cuando no lo están subiendo a la nube, sino que lo están subiendo a Instagram, o algún otro sitio, o algún otro lado medio raro que no saben muy bien qué pasa con sus imágenes. Esto, como les dije, esto hace quedar mal, sí, a la gente, al hacker en sí. El hacker, la verdadero, hacker. ¿Bien? Y son, fíjense que yo en ningún momento habría absolutamente nada. O sea, a ver, el SQLite Man, o sea, para ver el main DB, está disponible de descarga en cualquier lado. Si es una, a ver, la base de datos de tipo SQLite se utiliza para un montón de cosas. ¿Saben para qué se utiliza muchísimo? Son bases de datos que se encuentran en dispositivos móviles por ser tan livianas. Al ser tan livianas, se las coloca dentro de dispositivos móviles. ¿Bien? Entonces, tengamos cuidado cuando subimos información a la nube, tengamos cuidado con los comentarios que hacemos por Skype. Más que nada cuando llegamos la máquina a arreglar, tengamos cuidado con las cosas que subimos a Internet. Si eso va a estar dentro de las conclusiones, en la clase que viene voy a llevarme un tiempo respecto de conclusiones, respecto de cosas que van a estar desde mi punto de vista y que van a dar a debate. ¿Sí? Pero, bueno, lo dejamos para la clase que viene. ¿Sí? Yo los invito a pasar por el chat. ¿Sí? Ese es mi Twitter. Aquí tienen mi mail. ¿Sí? Yo se los voy a, a quienes estén en el chat, lo voy a escribir. ¿Bien? Ese es el mail mío. Cualquier cosa que me quieran mandar, pregunta, lo que sea, respecto a cursos, o respecto al seminario que di, o lo que ustedes prefieran, no hay problema. Yo les voy a contestar. Lo peor que les puedo decir es no sé. No tengo ningún problema en decir no sé, eso se los aseguro. ¿Sí? Así que, bueno, sean bienvenidos a agregarme al Twitter. ¿Sí? Ahí lo tienen. Y también sean bienvenidos a ingresar ahora sí a la sala de chat donde voy a estar contestando las preguntas. Una de las cosas que habían dicho durante Dropbox era que técnicamente los archivos privados no deberían tener URL. ¿Sí? Es cierto, Santiago, los archivos privados no tienen URL. Si yo me tomo el trabajo de buscar en la configuración que esos archivos sean privados y no sean accesibles, no los vas a poder acceder. De hecho, si empezás a jugar con esta búsqueda, a esto voy a todos, ¿eh? Si empiezan a jugar con esta búsqueda, van a ver que de repente van a entrar a lugares que dice 404, como que no existe la URL. Eso es o porque los borraron o porque los pusieron como privados. ¿Sí? O como que el contenido no está accesible, les va a decir también. Eso es porque justamente se dieron cuenta de ponerlos en privado. ¿Bien? Si lo ponen en privado, no van a estar accesibles. Eso toma un trabajo, a ver, no es por indivir, pero toma cierta responsabilidad de la persona que lo sube. Y el usuario promedio no tiene esa responsabilidad. ¿Sí? No la tiene. Eso es lo peligroso. ¿Bien? Pero es cierto, si ustedes, a ver, para todos, si ustedes se toman el trabajo de encriptar ciertas cosas, si ustedes se toman el trabajo de ver el historial como el historial de, ¿cómo se dice? El history del Skype, ¿cómo se guarda? No es si se toman. Se tiene que tomar ese trabajo. Por lo menos cuando van a dejar algo a una persona que no sabe lo que va a hacer. ¿Qué pasa cuando se sube la nube? Si esa persona realmente lo que tuiteó es cierto. ¿Estoy entrando realmente a Twitter? O sea, ¿se entiende? Ese tipo de cosas hay que tomarse el trabajo. Es bueno lo que dijo Santiago porque esos lugares no tendrían que estar disponibles. Pero bueno, uno los tiene que poner como no disponibles. Y no todo el mundo lo pone. Todo el mundo se cree que el usuario de contraseña, listo, eso ya no está más disponible. De hecho, en el ejemplo que puse yo de Twitter, van a observar que se da un link de Amazon. Entonces, ese JPG yo ya sé, ya quedó en Amazon. Quedó en la web, quedó para siempre. La persona esa va a ver el JPG que creé yo. ¿Se entiende? Bien. Bien, los invito a entrar a la sala de chat, ¿sí? Nos estamos viendo ahí. Voy a estar contestando las preguntas. Nos vemos el miércoles. Mismo vatiora, mismo vaticana. Adiós.